Estás atrapado en la red, quédate, hoy aprenderás. ¿Sabes cómo se elabora un guión? Hoy aprenderás cómo hacer un guión. Apréndelo con nosotros, se elabora tu guión basándote en tu tiempo radio y recuerda que escribir para radio es otra cosa, hay que escribir para el oído, no para la vista. Matricula en este momento el curso al 83797440. Aquí está apareciendo 83797440 para que no te quedes sin la oportunidad de ingresar al fascinante mundo de la comunicación.